Estuvimos el pasado sábado en el Club Amelia y allí estuvimos viendo cómo están trabajando los muchachos. Están haciendo un vestuario hermoso, pegadito a lo que es el sector de Buffet. Y también estuvimos hablando fuera del micrófono acerca de... ¿Existe la posibilidad de la vuelta del fútbol de los barrios en este 2020 o no? Cuénteme, ¿hay novedades de eso? ¿Hay novedades? Porque está todo muy tranquilo, ¿eh? Me gustaría decírselo después de la nota. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Está la nota o no? No te estoy escuchando, costó. Vámonos la nota, después te cuento. Bartolo, estábamos viendo que la verdad están haciendo una linda obra. Si bien por ahí no se puede jugar al fútbol de los barrios, ¿están haciendo los vestuarios? Sí, esa era la intención de arrancarlo. Arrancamos en enero con el tema de los cimientos, cavar cimientos, llenar el contrapiso. Y a medida que iba pasando el año se iban a hacer eventos, todas esas cosas para ir juntando fondos para poder hacerlo. Y después pasó esto de la pandemia, así que se frenó todo. Se frenó también la obra por el tema de los albaniles y todo eso. Y bueno, hace un par de semanas decidimos arrancar de nuevo porque teníamos todo el tema material. Lo que era para levantar hasta lo que se ve. ¿Los materiales cómo lo compraron? ¿Con plata que generan, de recaudación de bufés o alguien que aportó? No, está parte del dinero que se iba a destinar al fútbol sabatino, que habíamos hecho durante el verano un torneo acá de fútbol para el fútbol sabatino. Y bueno, viendo que esto iba para largo, utilizamos ese dinero para empezar a construir. ¿Y los albañiles son ustedes o contrataron gente? Sí, arrancamos lo que fue de cimiento y contrapiso, fue gente acá del club. Y bueno, el tema de levantarnos pusimos también, tiene que ser Amelia, el albañil, y pusimos una Amelia que nos cobre algo. Y bueno, ¿esto va a ser solo vestuario local? Sí, solo vestuario local, ojalá algún día podamos ser visitantes también, que sería la idea. Pero bueno, por ahora todo local. Y por lo que veo aprovechan una de las paredes de la cancha de bocha. Claro, claro, sí, para que salga más barato o menos material. Se está usando eso y se van a sacar unas ventanas grandes que tenemos ahí para poner acá enfrente. Con el tema de números no tengo ni idea. Eso depende de cómo se va dando. Lo vamos haciendo y si encontramos algún alma generosa que quiera aportar, que lo tenemos acá al expresidente Ariel Muela, que él nos ayuda siempre. Así que bueno, ahora vamos a ver si lo podemos tocar otra vez por el tema del techo, porque también es un costo, estuvimos averiguando precios entre chapa y los perfiles. Es bastante caro, así que bueno, vamos a ver si lo podemos tocar un poco al expresidente. Siempre, como digo, acá hay poca gente en las comisiones acá de los clubes de los barrios. Y yo siempre digo acá, gente que se quiera sumar a la comisión o a la gente que está laburando en el club, siempre va a ser bienvenida. Porque siempre se necesita, así sea aporte de lo que es humano, siempre se necesita acá en los clubes de barrio. Gracias. Gracias. Gracias.